Gretel Valdés está desesperada. La actriz está viviendo un momento demasiado delicado y hoy pide donaciones de sangre y oraciones para uno de los miembros de su familia. El actor Guillermo Smith se encuentra muy delicado y Gretel está pidiendo por todos los medios posibles ayuda para que él pueda mejorar. Actualmente la familia de Gretel Valdés y la actriz están pasando por un momento bastante complicado. El tío de la actriz, el señor Guillermo Smith, a quien de cariño le dice pa, ha sido hospitalizado. A través de redes sociales la propia actriz ha solicitado la colaboración de sus seguidores y ha enviado todas las buenas vibras a don Guillermo. Con esto Gretel Valdés de 44 años nos demuestra su lado más solidario y todo el apoyo incondicional que siempre ha tenido con su familia. A lo largo de los años hemos visto cómo la familia ha sido una de las prioridades principales de la actriz, a pesar de cualquier situación. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Gretel Valdés compartió una serie de publicaciones en las cuales informaba acerca de la salud de su tío. En una de las publicaciones dedicadas a Guillermo Smith, Gretel Valdés escribió ayuda porfa donadores de sangre o positivo. En Querétaro, en el hospital TEC 100, Torre 2A, a nombre Guillermo Smith. Esta información no sólo te la estamos dando a conocer para que conozcas la situación de Gretel Valdés. Si tú conoces a alguien que se encuentra en Querétaro, pásale esta información. Si hay alguna persona que la esté viendo y pueda ayudar, sería total y completamente increíble. Compartiendo este mensaje estaríamos ayudando muchísimo a la familia de Gretel Valdés y principalmente al señor Guillermo Smith. En otra imagen la actriz compartió otra fotografía en la cual podemos leer, eres todo un guerrero, yo sé que puedes con esto y más, te amo pa. En esta fotografía podemos notar cómo la actriz está tomando de la mano a su tío, mientras que vemos cómo tiene varias mangueras conectadas. La actriz totalmente confiada en el apoyo de sus seguidores, de su familia y de sus amigos, sabe que pronto superarán esta prueba. Ella también quiso compartir otra fotografía en la cual aparece junto a su tío, posando a los dos muy sonrientes y felices. La actriz nuevamente se muestra completamente confiada y esperanzada en que don Guillermo, su pa, saldrá adelante lo más pronto posible. Poniendo toda su fe, ella escribió, seguimos orando. La relación entre Gretel Valdés y Guillermo Smith es demasiado cercana, tan solo el día del padre pasado. Gretel Valdés se quiso sincerar con sus fanáticos de una forma extremadamente emotiva. Aprovechando esta ocasión, la actriz hizo una confesión muy, muy difícil, revelando que en su vida nunca hubo una figura paterna. A través de su perfil de Facebook la actriz compartió, yo no tuve la fortuna de tener un padre, pero hoy quiero felicitar a todos esos héroes incansables que están ahí y aman ver crecer a sus hijos. Feliz día, papás. Sin embargo, todo parece indicar que el cariño que tiene Gretel con Guillermo Smith es demasiado especial, es una relación tan bonita que según lo que ha dejado entrever la misma actriz, él ha estado en los momentos más especiales de su vida, como por ejemplo el día de su boda. Guillermo Smith y su esposa fueron los testigos. Por otra parte, la hermana de la actriz también ha dejado entrever que la relación con Guillermo es más especial que nada. En una fotografía en la cual aparecen, Chantal escribió, el abuelo y Santino, los amo. A veces cuando uno no tiene la oportunidad de crecer con una figura paterna, puede ser que alguien de nuestra familia merezca ese papel. Puede ser un tío, un padrino, alguien tan cercano que sientas que a pesar de que no es tu padre biológico, es el padre que más merecías en este mundo, una persona que siempre estará contigo. Por eso aquí, en el Muro de la Fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para Gretel Valdés, su familia y principalmente para el señor Guillermo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.